Muy sufrido, pero también ya tocaba, ¿no? Sí, bueno, el equipo yo creo que se merecía esta victoria. Llevábamos trabajando duro mucho tiempo, no estaban llegando los resultados, pero bueno, muy contentos. Al final conseguimos llevarnos los tres puntos para casa y sí es verdad que nos vamos muy felices. Oye, después de casi dos meses sin ganar, ¿qué supone esto moralmente o físicamente o de qué manera os puede recuperar? Bueno, acabo de decirlo, que nos vamos muy felices aquí, muy contentos. Al final es una victoria que, como bien digo, necesitábamos y el equipo pues sale reforzado. Tenemos otro partido el domingo, el cual vamos con las mismas ganas que llevábamos estos días, pero con un resultado positivo a la espalda, pues al final llegarán los resultados también. Me ha tocado jugar al final de central, José. Te ha destacado el míster en rueda de prensa por el trabajo que ha realizado en un partido que se ha complicado mucho, ¿no? Y después de tanta inactividad. Sí, bueno, al final es una posición que me tocó trabajar en pretemporada también por la falta de centrales y, bueno, pues quieras o no, cuando el equipo necesita la aportación de todos, pues hay que echar un cable. Sí, es verdad que me encuentro más cómodo de medio centro, pero al final Cali me lo ha puesto muy fácil y hemos trabajado duro para sacar el partido adelante, que es lo que tocaba. Habéis ordenado más con uno menos, ¿no? Que al final acabéis jugando casi mejor con uno menos que con los once. Bueno, al final el partido son fases, está claro que al final con uno menos pues tiendes a trabajar, a juntarte más por el miedo a que te puedan pillar y una vez metemos el gol, pues sí que intentamos estar más juntos y sacar la victoria adelante. Oye, ¿la falta, la expulsión fue expulsión la de tu compañero Benzúa? No, no he podido verla, pero sí, al final si el árbitro dice que la ve clara y hay un monitor luego que lo revisa y no lo corrige, será que es expulsión. Al final estamos con las cámaras muy encima de eso. ¿Cuáles son tus primeros 90 minutos después desde que regresaste de la lesión? ¿Cómo te has encontrado, cómo te estás encontrando? Sí, sí, al final pues tenía ganas de volver con el equipo, entrené la semana pasada, pude tener unos minutos al final contra las palmas y oye, pues los 90 minutos se agradecen. Sí, es verdad que el ritmo de competición es diferente a los entrenamientos y bueno, bien, poco a poco, la verdad que muy contento por haber podido participar de titular.